Carlos Navarro, presentas a este potro que se llama Southern Prince, que es maiden aún, ha llegado segundo en dos presentaciones, la primera fue el 14 de octubre y la segunda el 2 de noviembre, y en esa más reciente, él llega a menos de cinco cuerpos de potro presencial. Háblame de las cualidades de este ejemplar, ¿qué te parece? Las de todo este potro, desde que vino a la cuadra, nosotros siempre estamos diciendo que iba a ser un buen potro, así que iba a mejorar mucho, porque el caballito en los trabajos lo estaba diciendo, y la primera carrera nos sorprendió contra los importados, arrancó un poquito mal, pero después cuando desarrollé la curva, el caballito vino volando, y llegó tercero, lo siguieron al segundo, y de ahí para acá, pues, seguimos operando con él, hasta que el dueño decidió a la otra carrerita, y vio la otra carrera, y lo que vino para ese clásico de ahora. ¿Por qué incluirlo en el clásico? ¿Qué motiva el que el potro lo incluyan aquí en esta prueba? Motiva por la carrera que nos hizo, la última, que nos corrió bien, y ahí el dueño dijo, vamos a meterlo, y lo metí. ¿Esta distancia de 1.400 metros, entiende, les debe caer bien? Sí. Está trabajado pasado. ¿Cómo lo ha hecho en la mañana? No, lo ha hecho muy bien, lo está haciendo muy bien hasta ahora. ¿De qué va a depender que este ejemplar, digamos, marque en pizarra, o que lo lleve a ser la gran sorpresa del clásico? Una pelea y de ahí a día. Que haya lucha, paso al frente temprano. Mucha pelea va a ver ahí. Este es un caballito que va a venir de menos a más. Va a rematar de atrás. La monta de Eric Ramírez, ¿qué tal? Le cayó bien la monta de Eric. No digo que con los dos yokees que ha corrido, corrió mal, pero buscando un yoke en primera, porque no estamos a Eric. Recientemente Ramírez y tú se combinaron para ganar con la Potranca de Elegancia en la división de las importadas dozañeras. Vamos a ver, vamos a continuar la suerte ahora en este clásico. Vamos a ver, vamos a ver si ahí nos llega con este. Te deseamos éxito, Carlos. Gracias.